¡Holanda, gira, 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 vuelta, vuelta, el corneto es su grande, buena onda, dale, holanda, gira una vez, pa' su vida, mi vida, la vida con corneto y el todo con corneto que su vida gira y gira, arriba, arriba, arriba con la holanda y el todo con corneto que su vida gira y gira. Cornetto, rico de corazón.